La UNAJ, a través de la Unidad de Vinculación Tecnológica, brinda asistencia técnica a una pyme fabricante de equipos de izaje, con el trabajo de estudiantes y docentes de la universidad, que ponen en práctica el conocimiento para potenciar la productividad. Se trata de la empresa Hasso Gruapa, ubicada en Berazategui, especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de una amplia gama de sistemas de elevación y transporte, y que como muchas pymes, atravesaba una problemática de gestión integral. Se crea un programa que se llama Consejerías para la Innovación Productiva, que lo que plantea es brindar asistencias técnicas a las empresas y cooperativas de la zona, para hacer un diagnóstico de aspectos técnicos, tanto puede ser de gestión, de cuestiones de gestión de la producción, de gestión ambiental, aspectos tecnológicos propios del proceso industrial, y plantear un plan de mejoras en ese diagnóstico. Nosotros por ahí hemos aprendido muy bien a hacer nuestros productos, y así lo hemos hecho, por eso tuvimos la suerte de que hemos encontrado, de alguna manera, un nicho de mercado muy interesante en la fabricación de equipos de izaje. Nosotros somos fabricantes metalúrgicos, de puente de grúas, pórticos y de aparejo. Pero nos faltaba una parte de una especialización que internamente no estábamos pudiéndola alcanzar. Bueno, ellos vinieron, me trajeron una alternativa que podíamos llegar a implementar, y bueno, y la hemos implementado y con eso salió un anteproyecto. En particular, se definieron dos fases. Una primera fase de relevamiento de la gestión propia de la empresa, y una segunda fase de la implementación de un sistema informático para llevar adelante el registro de esa mejora en la gestión. Y aplicamos a diferentes líneas, y finalmente se obtuvo un financiamiento a través de una convocatoria, convocatoria sábato, de la Subsecretaría de Políticas Universitarias y el Ministerio de Educación, a la cual, digamos, hoy estamos a punto de empezar esa etapa. El desarrollo tecnológico tiene tres vértices, los cuales tienen que interactuar constantemente, que son las instituciones de ciencia y tecnología, las empresas y el Estado. Y este programa logra vincular esas tres. A través de la interacción de esos tres actores, se logra generar mejoras y fortalecer el sistema productivo y tecnológico de la región.